que tal como estamos vamos a darle un redito las epic empires para que te nos tratan saludos a todos para ver los vídeos el canal ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va subiendo! ¡Estamos igual! ¡Epic Empires! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Son 2.500 metros Bueno, yo creo que aquí le vamos a parar Entramos con 5, salimos casi con 10 de ganancia Gracias por ver el video Suscríbete al canal, saludos a todos Muchas gracias